Gracias por ver el video. Bueno, gracias. Hoy a Carlos le va a tocar estar al frente de la venta de libros, en aquel rincón, al fondo, y a mí me va a tocar moderar el diálogo con los distintos autores que integran Osario Común, Suma de Horror y Fantasía. Voy a decir poca cosa porque esa es la idea. Nosotros venimos hinchando con el tema de la Suma, la Suma, la Suma, una vieja costumbre que se dejó de usar en el siglo XV en vez de la antología o la selección que ustedes conocen actualmente, pero porque la Suma abre un diálogo con los contemporáneos que también hacen horror en otros lugares de este país, de otros países. Y la idea de Morte y Muertos es eso, es no sumar en el sentido matemático, sino dialogar con otros que andan por ahí sueltos haciendo lo que hacemos nosotros o lo que nos gusta hacer a nosotros. Ayer en la jornada fui escuchando distintas intervenciones que decían que necesitaban la literatura fantástica para hablar de este mundo. Para nosotros no, este mundo es horroroso. Y cada vez necesitamos soluciones más imaginativas, imaginarias, imaginadas, para que tengan efectos reales. Real es que ustedes estén acá, que el libro sea real, que los autores sean reales, creo que casi todos son. Y bueno, que hoy lo presentemos, también es real y que me vaya a vender libros, también. Perfecto, vamos a ver si es real la venta. Bueno, para comenzar esta presentación los invito a presenciar fragmentos de la obra El Acomodador, escrita y actuada por Fito Pérez, con la dirección de Laura Bagnoni y la escenografía de Leni Méndez. Como se dieron cuenta casi dije Fito Páez, pero no, es Fito Pérez. Con ustedes, que lo disfruten. Vos no le temías a la muerte, por eso solo moriste una vez. Acá hay uno internacional. Manolo, no nos esperes levantado. Tú a tu aire, ya iremos llegando. ¿Sabes por qué leo esto? Porque me piden a veces que haga una flaca con algunas frases y me gana unos mangos zapatos. Mirá, hay tanto miedo y culpa con este tema. Con cualquier cosa te podés hacer unos pesos. Una vez leí que en un cementerio de París hay una tumba con una estatua acostada. Porque parece que le pidieron al escultor que lo haga el tipo tal cual quedó cuando le metieron un tiro. Mirá. La estatua está, mirá. Está así. Yo no sé si por la posición o qué. Pero parece que tenía un bulto importante. Bueno. Algún piola se le ocurrió decir que si le pasás la mano por ahí te da fertilidad. La estatua es de bronce. Está toda verde. Bueno, el bulto que no tiene brilloso porque todo se lo toca. Parece que tuviera todo afuera. Acá pasan cada cosa increíble. Mirá. La vez pasada cayó el padre de Beto. ¿Te acordás? El que tenía el taxi. O sea, un inquidombo terrible en la sala B. Eran como 20. Se cagaron a trompadas. Parece que el viejo tenía otra familia. Siempre llegaba cansado a la casa. Yo pensé que laburaba como 20 horas arriba del taxi. Y no. Mirá que zarpado. Tenía otra familia. Ahora yo me pregunto, ¿no? El tipo comía dos veces o una vez en cada casa. Es difícil, ¿eh? Sí. ¿Vos sabés que mientras lo velaban, cayó un hijo de esa otra familia. Y atrás, la madre del chabón. Se acercaron los dos acá, son llorando. Nadie lo conocía. Bueno, empezó el murmullo. Típico, ¿no? Parece, por lo que me interés después, que se acercaron a preguntar a ver quiénes eran. Y ahí cuando dijeron, estos se la vieron venir. Se venía el reclamo de Guita. Mirá. La madre de Beto la cazó de las mechas para sacarla. Y el primo de Beto, ¡pum! Le puso una trompada al chabón. Entró a salir el chocolate por la ñata. No lo podíamos calmar. El cajón tambaleaba, que por suerte no se cayó. ¡Cuánta locura! Vas a un velorio y terminá dibujando un almanac en la gallula. Nunca pensé que te iba a encontrar acá. Te crucé un par de veces por la calle, pero no te quise llamar para no darte explicaciones. Ya sé cuánto me querés, pero mejor así. No me gusta molestar. ¿Ves? A lo mejor por eso trabajo en esto. Bueno. No me voy a poner a hacer terapia ahora y mucho menos con vos. Pero la verdad es que yo pienso, ¿no? Y yo no me acuerdo de chico haber dicho ¡Fa! Cuando seas grande quiero acomodar muertos. No digo que no te acostumbrás. Pero uno no sueña con eso. Igual no me quejo, ¿eh? Yo cuando los veo a ustedes todos los días digo ¿Ves? ¿Para qué te vas a hacer problema? Después de todo el peón y el rey terminan en la misma caja. Yo sé que este laburo alguien lo tiene que hacer. Es como los basureros, los que limpian. Pero uno nunca piensa que va a ir. Por lo menos se sueña con otras cosas. Igual no es que estoy todo el día pensando en la muerte, ¿eh? Pero hay días, ¿viste? Que me gustaría tanto trabajar tener una terapia intensiva, ponerle con enfermos, terminar. Pero porque ahí hay esperanza, ¿ves? Acá no hay nada. Ya está. Ni la parca está. ¿Para qué? Y ya se lo llevó. Si somos un envase, como dicen ni vos estás y yo estoy hablando al pedo. Ah. Y a tu envase me parece que lo van a quemar. Mirá, yo yo quería decirte que te hice algunas cosas, ¿viste? Porque porque es mi laburo. A mí me traen un muerto y yo lo transformo en dormido. Ese es mi arte. Y soy bastante bueno. Igual no hablo con todos. Con algunos si tengo ondas y no no le dirijo la palabra. A mí me gusta explicar. ¿Qué sé yo? Te puse una inyección para sacarte el aspecto cadavérico. Te hice unos masajes en la cara por el amortonamiento. Te maquillé un poco. Entran todos, ¿eh? En fin. Bueno, te peiné un poco. Lo que sí le digo a todo el mundo y es mi regla es qué les pasó. O sea que estamos, ¿no? Digo, porque no me gustaría que pase como en las películas. Que el tipo no sabe dónde está, no entiende nada, ¿viste? Le habla a la gente y la gente José Luis, José Luis, José Luis pasa adelante. No sabe qué hay razón. Porque es un instante, ¿entendés? Es el segundo exacto en que estás vivo y ¡plop! Muerto. Bueno. Acá lo importante es que vos no tengas miedo, ¿viste? Ahora distinto. Antes con el asunto ese de la catalepsia todos tenían un cagazo espantoso. Si había gente que se hacía fabricar un cajón con un timbre o se ataban una piola al dedo con una campana por si se le daba alguno por volver. Te digo más. En Alemania hasta que se inventó el estetoscopio para determinar la muerte los colocaban en unos lugares hermosos, ¿viste? Todo adornado con flores, todo prolijo hasta que se pudrían que era la única forma de determinar que estaban muertos. Ahora no. Ahora distinto. Yo te digo la verdad desde que laburo acá no vi volver a nadie. Lo que sí hacete de paciencia porque vas a escuchar algunas cosas que te van a dar ganas de levantarte a cagarlos atrontar. Mirá, yo te voy a leer alguna porque las tengo anotadas, ¿viste? Y capaz que algún día escribo algo y hasta capaz que me gano algún premio. Mirá, mirá. Escuchá. Pasó a mejor vida. ¿Qué carajo sabe? Murió contento, eso es lo bueno. ¿Quién era el sargento Cabral? Tan bien que se lo veía, no sufrió nada. ¿Qué sabía? Dejó una familia hermosa, flor de hijo de puta. La familia necesitaba un descanso. Era hora, ¿no? Y después, este, algún panito para el entorno también, ¿viste? Qué desastre de servicio. Con lo que te sacude. Mirá las coronas, cuánta plata tirá. Ahora que lo veo llorar al lado del cajón, hace rato que no lo veía. ¿Estaban peleados? Pocos amigos, ¿no? Bueno. Vos relajate y si poder volver, volvé y me contás así alguna vez me entero primero de algo. Bueno, amigo, a otra cosa mariposa. Como decía el aviso, vos andás yendo que ya iremos llegando. Chao, bloco. Mucha suerte. Buenas noches. Familiares y demás deudos, cuando lo crean conveniente, pueden pasar al osario común, suma de fantasía y horror. Lo que acabamos de ver es un fragmento del acomodador. Fito es un amigo de años, es un gran actor. La obra es muy nueva, la estrenó en el verano y cuando la vi, dije, tiene que estar en una presentación de Muerte Muerto. Habrán entendido por qué. Creo que fue bastante claro. Pero Fito también tiene una larga trayectoria en publicidad, cine, televisión. Lo podríamos citar por tiras como en Polka, como Solamente vos o El Puntero, por ejemplo. Pero a lo que nos hace a los que amamos el cine de terror y los cuentos de terror, podemos nombrar, por ejemplo, De noche van a tu cuarto. Ahí actuó, es de Sebastián de Caro. Aparecidos, ahí, por supuesto, atendía una morgue, en una película de Paco Cabezas, una producción española. Después estuvo en Los Siniestros de Sergio Muzarec y en la TV, para no perder un poco la línea, estuvo en Mujeres Asesinas y en la última versión, en la nueva versión, veníamos a decir, de El Hombre que Volvió de la Muerte. Así que el tipo se fue entrenando, en cualquier momento lo contratamos para firmar un corto de Muertes Muertos. La verdad que muchas gracias, Fito, por sumarte. Nos encantó lo que, me encantó cuando se estrene la obra, se reestrene la obra completa, la volveremos a compartir desde Muerte Muerto para que la puedan ver entera. Después en la sala quería destacar una presencia en particular que está con nosotros, que nos acompaña Juan Antonio Molina Foix, que un poco para los que amamos el cine y también la literatura de terror, él es escritor, editor, traductor, pero básicamente lo que nosotros lo amamos y admiramos su trayectoria porque es el que ha traducido y es la mejor traducción al castellano de la obra de Lockecraft junto a Torres Oliver, así que estamos muy contentos, bueno, pero aparte le he hecho un montón de cosas que hay ediciones comentadas del Drácula, el Monje, Sherlock Holmes, la Isla del Tesoro, bueno, es una amplísima, ayer me confesó que es amigo de Jess Franco, de Jesús Franco, así que tiene una amplia trayectoria y conocimiento y bueno, él tiene varias charlas que da, mañana tiene dos charlas que se las recomiendo, es la primera vez que está en Buenos Aires y me dijo que mañana antes de la charla tiene planeado visitar la Universidad de Buenos Aires porque como él yo le dije es el traductor de Lockecraft, él leyó que el Necronomicon está, también hay una copia en la Universidad de Buenos Aires, así que el tipo parece que tiene planeado recorrer las bibliotecas de la universidad, entonces yo les explico, no sé si es que lo encontró y por eso ya empezó a llover y es que ya empezó el fin del mundo o si mañana la cosa se pone peor es que el tipo lo encontró mañana, así que bueno, pese a que nos esté por meter en un brete, gracias Antonio por estar en esta sala. Bueno, por las dudas, porque no sepamos quién está en esta mesa, está Claudia Cortalesi, autora de Osario Común, Pablo Yuz, autor de Osario Común, Pablo Tolosa, otro de los autores, Alejandra Sina, Patricio Chayja, el compilador, autor del prólogo y notas, y bueno, mi nombre es José María Marcos como dije al principio. Antes de empezar con la, de seguir con esta presentación, quiero hacer una pequeña mención a Walter y a Nelly, la suma son 17 autores, uno de los rasgos de la suma fue convocar autores contemporáneos y que estuviesen vivos. Walter falleció hace muy poquito, nos dejó, tiene una obra muy interesante, su cuento es Metano, entonces esta presentación un poco se la estamos también haciendo en homenaje a él y en su memoria, es un autor que seguimos admirando y bueno, de algún modo, gracias a su literatura, hoy está presente con nosotros. Básicamente, yo voy a decir dos o tres cosas de Muerte y Muerto, después voy a pasar a Patricio para que hable como compilador y después le vamos a preguntar a los autores que hablen, le vamos a preguntar, trajimos un multiple choice para hacerle un par de preguntas, algunas muy difíciles, vamos a ver qué saben de todo esto. Pero básicamente, Muerte y Muertos es una editorial de autores contemporáneos que nació como reivindicación de dos corrientes, pero como decía Horacio González en la apertura de este encuentro, cuando uno habla de literatura fantástica, corre el riesgo de hablar de la literatura en general. Nosotros cuando hablamos del género de terror, hablamos de la literatura en general, pero nació como reivindicación de dos corrientes, básicamente, Muerte y Muertos, Muerte por lo erótico y Muerto por el terror. Ahí tuvimos, cuando veíamos el acomodador, veíamos que por momentos eso del bulto que no entendí que era, se iba para otro lado más que lo terrorífico, es las dos corrientes que reivindican fuertemente Muerte y Muertos, Muerte y Muertos. Pero como somos amantes, creamos una tercera vía que es Ni Muerte ni Muertos, que es un poco la literatura en general, que por ejemplo, uno de los autores de esa corriente es Fernando Figueras que está acá entre nosotros. Otro autor es Marcelo Guerrero y que está a su lado. Por ejemplo. Por eso. No nos quedamos solamente en eso. Creemos en la literatura en general y en el fantástico en general con todas sus variantes. ¿Y por qué creemos en el horror como campo de expresión? Aprovechando esto de que mi hermano dijo dos conceptos de la suma y el diálogo y él dijo el mundo es horroroso, vamos a contradecirlo para seguir con el diálogo y yo digo el mundo es bello gracias también a la literatura y entonces es una parte del diálogo. Es como también trabajar desde la palabra e ir transformando ese mundo y también nosotros podemos decir el mundo es bello y encontrar en este tipo de expresiones nuestra forma también de qué hace la literatura fantástica, el terror. Se mete de algún modo con las zonas más oscuras, con los tabúes. De eso hablaba Liliana Bodoc también en la apertura de este encuentro. De algún modo trabaja sobre aquellas zonas oscuras, aquellos temas vedados, el tema de la muerte como un tabú del cual no se puede hablar. Nosotros creemos que este campo del horror contemporáneo, nosotros le ponemos suma de fantasía y horror, es de algún modo poder hablar de esos temas, abordarlos, imaginar, ahí sí, como decía mi hermano y coincidiendo con él, imaginar otros mundos posibles, ampliar la realidad. De algún modo nosotros estamos hechos, si bien estamos hechos de huesos, carne, también estamos hechos de palabras. Entonces cuando ampliamos el horizonte de lo imaginario, también estamos ampliando el horizonte de lo humano y nos estamos volviendo más humanos. Entonces nosotros por eso amamos este campo de expresión y nos gusta estar produciendo y compartiendo cosas y sumándonos y compartiendo con otros autores. ¿Cómo nace la suma? Patricio lo va a explicar mejor, mi hermano adelantó algo, dos conceptos que yo no más puedo dejar, a mí nosotros originalmente no sabíamos si hacer una antología o no y quisimos hacer algo distinto y salió el concepto de la suma como diálogo y nos parecía que no nos queríamos quedar solamente en antologar y decir estos son los que tienen que leer, nosotros creemos que son autores que tienen una obra que merecen ser leída y son también referentes de distintas estéticas. Entonces esa es un poco la característica de este osario común que son distintas estéticas y distintos autores que conviven, después cada uno puede ampliar pero hay gente que se ha formado con Alberto Laiceca como es mi caso o el de Alejandra Sina, hay gente que se ha formado con Marcelo Di Marco como es el caso de Claudia, hay gente como Pablo que se ha formado solitariamente o viene más de la extracción del cine, Pablo Tolosa que él viene del sur, no sé cómo se han sido tus maestros pero los desconozco pero también tiene una estética muy poética distinta y eso es lo que parece que nos enriquece, Patricio es un autotitulado discípulo de Stephen King de Bahía Blanca, entonces son todas estéticas que conviven y dialogan y se enriquecen también, eso es lo que contiene la SUME y Patricio lo va a ampliar mejor. Así que bueno, ahora lo voy a dejar con Patricio que es el cómo conocimos a Patricio en esto que decimos del diálogo cuando nosotros arrancamos un poco la editorial Muerte Muertos una de las metas que nos pusimos no solamente editar libros sino tener diálogo con los lectores participar de cuanto encuentro fuera posible hoy nos hace cuando nosotros arrancamos no existía el encuentro de literatura fantástica hoy para nosotros esto también parte de lo que nosotros hemos propuesto y que hoy ya haya concretado y va en este llegaba el momento de hablar bien de Damián pero se me fue que fue el que lo organizó pero lo voy a decir a Damián Blas Vives hablo entonces voy a aprovechar para hablar mal pero bueno cuando esté lo voy a repetir y ustedes háganselo sorprendido y lo aplauden pero Damián Blas Vives él fue un poco el impulsor de este encuentro y es parte también de nuestra idea de que tenemos de la literatura con Patricio en esto de compartir cuando nosotros arrancamos él leyó un reportaje mío en la revista Insomnia y se comunicó dijo que bueno lo que están haciendo entonces a partir de eso leyó lo que nosotros veníamos haciendo me invitó a Bahía Blanca a dar unas charlas y en un momento él me dice ¿por qué no hacen una antología? y yo le dije nunca vamos a hacer una antología le dije yo tenemos palabras muy firmes y automáticamente dije mi mente hizo no se va a llamar antología en ese momento no sabía cómo se iba a llamar y le digo ¿por qué no la haces vos? y Patricio en ese momento creo que se tiró al vacío dijo sí la hago después ahora les puede comentar la otra parte pero a mí me pasaba Patricio me llevó porque él en sus clases en vez de trabajar distintos textos que le sugieren dentro del programa da autores contemporáneos dedicados al campo del horror y la fantasía entonces yo en ese momento dije es la persona adecuada si se la pasa leyendo cuento de terror y él me dijo ¿y cómo la hago? bueno elegí lo que más te gustaron le dije yo era una cosa amplísima pero bueno así fue como lo conocimos y como surgió esta idea y así que bueno ahora vamos a ver si Patricio dice o contradice todo esto así que bueno Patricio Chaija es autor del Cazador de Mariposas el libro de Fede Pili Nuestra Señora de Hiroshima Pili Nuestra Señora de Hiroshima se puede conseguir y bueno los dejo con él y que va a ampliar estos conceptos muchas gracias José ¿qué tal? yo les voy a contar un poco brevemente cómo surgió esto de la antología ampliando un poco lo que él contaba y cómo llegamos a esto va antología que no es antología me va a retar esta suma con doble M con la doble M de Muerto de Muertos la idea de de hacer un libro de cuentos de terror me venía rondando hace tiempo nunca pensé estar involucrado en eso sino es como que notaba que había un vacío en cuanto a a una editorial que fuera netamente de horror bueno en este caso horror erótico y después ampliado a toda la literatura pero con una colección muy fuerte y muy seria de literatura de horror contemporánea me pasó una vez que leí un cuento que hoy día está acá en el libro que se llama Afuera sigue cayendo ceniza es de un autor bayense Emiliano Vuela leí en una revista bayense de escasísima tirada me fanaticé con el texto es un cuento hermosísimo como todos los que componen que les voy a decir yo a mi me encantan los cuentos son muy muy buenos cuando leí ese cuento yo pensé este texto acá se está perdiendo un montón de lectores y un montón de lectores se están perdiendo de conocer este cuento este gran cuento de Emiliano Vuela entonces dije estaría bueno que que forme parte de un volumen de relatos un poco ahí no está Emiliano Vuela presente así que lo que les digo es verdad no lo digo para quedar bien sino que se me despertó esas ganas de de ver ese texto en un volumen que llega a la gente pero me ha pasado con otros textos hoy Ricardo Giorno no está acá pero cuando leí en una revista también virtual su cuento Quemar a Madre hace cuatro años ya resulta que también me encantó ese texto quería saber más de ese escritor quería leer más textos de ese escritor y dije no sé como que me llamaba mucho la atención y tiempo después conocí a José María la editorial y empezó este diálogo y entonces yo ingenuamente cuando tuve un poco de confianza le dije ¿por qué no hacen ustedes una antología de cuentos de terror? para que la haga él yo solo soy un yo soy docente de literatura y no no sabía ni cómo arrancar en esto así que esto fue creo que de manera virtual fue este diálogo entonces él me dijo no me convence la idea pero el día que nos veamos personalmente lo discutimos tiempo después vino Bahía Blanca y se copó con la idea se copó pero me lo dijo diez minutos antes de que saliera su micro hacia Buenos Aires y me dice vamos a hacer esa antología pero pero hace la voz yo en un segundo ahí dudé y enseguida le dije sí y al segundo siguiente pensé ¿en qué me estoy metiendo? porque realmente no me sentía capacitado para hacerla no sabía cómo empezar pero en ese segundo que dudé pensé se me está dando una oportunidad hermosa así que no la pienso desaprovechar así que le dije que sí él se subió a su micro volvió a Buenos Aires yo me subí a mi auto llegué a casa y lo primero que hice fue ir a mi habitación y mirar mi biblioteca y empezar a mirar ahí qué libros qué textos había fue el primer lugar donde saqué algunos cuentos pensé bueno quiero autores que me hayan gustado y después empecé a ampliar el campo hice un trabajo de campo entonces empecé a ver ahí esto de en distintos blogs amigos que me iban recomendando lecturas hasta que di con estas para mí estas 17 joyas son hermosísimos textos ahora vamos a escuchar a los escritores que son las las estrellas de este show todos queremos escuchar sus palabras y para mí fue muy fácil no fue un trabajo muy complicado porque cada texto fue como una joya que brillaba y que que decía bueno que yo pensé que merecía estar en esta antología que no es una antología yo sigo con la palabra en esta suma pensé en autores actuales en autores que trabajaran que perfilaran el terror desde distintos ángulos como lector soy un lector muy ecléctico entonces personalmente no creo que haya una manera de hacer literatura y creo que eso un poco lo enriqueció al conjunto porque van a encontrar muchas maneras de narrar no creo que que haya una sola manera de contar una buena historia y estos escritores nos lo demuestran con sus textos son ficciones bastante fuertes osadas sutiles asquerosas repugnantes hermosísimos son cosas muy lindas y así surgió de a poco fui leyendo cada tanto nos comunicamos con José íbamos viendo cómo iba creciendo hasta que tuvimos un corpus y dijimos bueno esto es lo que queremos mostrar no sé si me estoy olvidando de algo después si se te ocurre alguna pregunta pero básicamente fue eso mi trabajo fue muy mínimo y muy sencillo porque les digo estos textos realmente se sostienen por sí solos se pueden enfrentar a cualquier lector de los más exigentes y salen muy bien posicionados así que por mi parte no tengo mucho más para decir más que esto que fue un placer leerlos se los quiero agradecer a los cuatro presentes y a los trece restantes ya se los he dicho incontables veces no los conocía la mayoría no los conocía en realidad de ellos cuatro no los conocía recién hoy los estoy conociendo personalmente así que realmente dejé mi corazón de lado y elegí buenos textos que eso era lo que yo sentí que necesitaba aunque suene medio pretencioso creo que Osario Común está llenando un espacio vacío que en este momento aunque grandes editoriales nos quieran imponer algunas lecturas yo creo y digo no vamos a escuchar otras voces y bueno aquí están otras voces y creo que es el momento de oírlos bueno concreto después le vamos a volver a preguntar pero ahora como dijo hay que escuchar a los autores Alejandra Cina Alejandra como dije nos conocimos gracias al maestro Alberto Laiceca ella ha publicado un libro de cuentos que fue lo primero que leí que se llama que se pierde una novela Barajas compilaciones como Erótica Argentina en primera persona hay una cantidad de textos desparramados en revistas y antologías esta es la primera que está en una suma así que ahora va a tener que agregar revistas antología y suma organiza un ciclo muy bonito junto a Selva Almada y Julián López que se llama el ciclo carne argentina que va por el octavo año noveno año y bueno ella en esta suma de fantasía y horror hay un cuento que se llama el Sentinela que es un cuento de un erotismo oscuro vengamos a decir de fantasmas bueno es un cuento que justamente trabaja en un margen difícil que con mucha sutileza y es difícil de encuadrar y bueno queremos escucharle y contarle cuál es su relación con el campo de la fantasía y el horror y bueno no sé si quiere contar también cómo ha sido su formación y su acercamiento a este género supongo que de la mano del maestro Alberto la Iseca así que Alejandra Sina con ustedes la autora del Sentinela y aplaudan así ella sí 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 gracias Alejandra por estar en Osario Común gracias gracias a ustedes a los chicos que me invitaron a participar en la antología y a ustedes por estar acá en este día tan horrible lluvioso frío a ver la pregunta es como cuál es mi relación con con el campo de la fantasía y el horror amplia sí bueno como lectora primero en realidad más que nada como lectora de cuentos y de novelas de terror me gusta mucho y descubrí tardíamente a través de la Iseca que como decía José María es el lugar donde yo empecé a escribir durante muchos años fui a su taller y la Iseca de fanáticos de Stephen King especialmente algunas obras pero hablaba mucho en sus talleres de King y resultó que también tenía varios compañeros fanáticos de Stephen King así que yo conocí la literatura de King a partir del taller y un poco de lo que era el género de terror que la verdad que no no lo había no había frecuentado no sé mis amigos en la adolescencia no leían terror en mi casa no había novelas de terror no veíamos películas de terror así que todo eso lo hice de grande debuté de grande digamos con el género sí de fantástico o sea de fantástico había leído y me gustan muchos escritores que acá son como referentes muy importantes en Argentina como Silvina Ocampo o Bioy sí los había leído en cuanto a la escritura se dio en realidad nunca me lo propongo exactamente escribir género no me considero una escritora de género pero no no porque no me gustaría hacerlo sino porque no me sale hacerlo las veces que escribí con elementos así fantásticos estaban relacionados con algún pedido algún encargo por ejemplo Osario Común participar de Osario Común por ejemplo participar de otra antología donde escribí un cuento donde había un fantasma un niño fantasma entonces aparecía como como medio una excusa para probar algo que yo no escribo habitualmente y es algo que me gusta mucho en el caso del centinela no me gustaría adelantar demasiado para el que no leyó el cuento pero sí tenía ganas de probar una historia que me habían contado que sucedía en la colimba la colimba que hizo mi suegro en los años 60 en la marina y como un accidente sí un accidente fatal de un colimba un chico muy joven que se mató aparentemente por amor por desamor en realidad recibió una carta de la novia diciéndole que ya no era más la novia sino que era la novia de otro y bueno aparentemente se suicidó por eso y siempre me gustó mucho esa historia y cuando los chicos me invitaron a hacer el cuento a participar yo quería escribir un cuento y bueno eso fue lo que probé no está bien pero aparte ahora vamos a preguntar algo más pero yo voy a contar dos cositas más de Alejandra porque Alejandra cuando yo cuando arrancamos con la editorial que ya está desde el comienzo fue la idea presentar algunos títulos y uno de ellos era uno de cuentos de terror y yo le pedí a Alejandra que hiciera la contratapa pero porque yo había leído su libro lo que se pierde quizás le pase cuando Lovecraft hace toda una valoración de en su en su ensayo del horror sobrenatural él da como modelo de de novela de terror cumbres borrascosas de Emil Bronté él ve justamente él crey buscaba en las obras en general donde se daba aquello oscuro lo que trabajaba con los bordes yo creo que Alejandra trabaja ahí inclusive en su novela Barajas empieza con una cita de Shirley Jackson que Shirley Jackson es también la autora del gótico norteamericano y es la que un poco una de las grandes influencias de Stephen King entonces Alejandra tiene una gran presencia de lo oscuro pero bueno a veces creo que involuntáneamente pero yo creo que tenés una gran estás dentro de una gran tradición de lo gótico y por eso nos gustaba que estuvieras presente porque justamente a veces se asocia lo gótico con elementos muy muy contundentes y a veces lo gótico es la persistencia del pasado en nuestro presente esa es la clave del gótico no es el monstruo las cadenas un fantasma con cadenas el gótico es la persistencia del pasado en el presente así que bueno en eso podés decir que tiene un elemento que traza tu literatura de acá en adelante voy a decir que escribo gótico seguro bueno un poco bueno pero es la característica del gótico es una una de las variantes de acá Molina Foy nos puede decir que sí o no sí dice que sí no importa así que por eso así que esa es nuestra nuestra idea y estamos yo me siento muy honrada aparte algo que me gusta mucho de este libro que creo que quedó sugerido pero no sé si explícito es que es una suma federal algo que no suele ocurrir mucho en los libros de compilaciones donde los los porteños tenemos más ventaja yo soy porteña y vivo acá y siempre aparecen más ¿no? en todas las compilaciones aunque dice que son antologías argentinas pero lo cierto es que después hay motivos para que en el interior nos miren mal porque no suelen ser antologías federales ¿no? las compilaciones y bueno y acá creo que el trabajo que hizo Patricio muy destacable es que aparecen más bien somos la minoría acá los porteños en esta compilación y a mí me permitió leer y a ustedes les va a permitir leer bueno escritores realmente que no yo no conocía escritoras y escritores que viven en otras ciudades y no trascienden o las ciudades o las regiones y bueno y Osario Común lo trajo acá a Buenos Aires que me parece barba gracias Alejandro después vamos a abrir al público y es verdad esto que de lo federal ahora vamos a presentar a Pablo Tolosa pero también una de las cosas que charlamos con Patricio fue eso cuando yo dije los que más te gustaron y no te preocupes si vienen lejos si algunos no van a poder venir a la presentación porque esas son dificultades pero la idea era hacer encontrar esos textos inclusive también era no importaba si estaban publicados en un libro en un blog en un fanzine lo importante es que los textos se sostuvieran por sí mismos es un caso Pablo Tolosa sí publicó un libro que se llama Malditos Animales pero es un libro que es más un libro que eligió entre otros jurados Ana María Ayúa y Leopoldo Brizuelas pero salió por el fondo de editorial Río Negro Río Negrino y claro es un texto que no circuló en Capital pero por suerte llegó a manos de Patricio y es un texto que nos encanta y de esos eligió un cuento que se llama El que habitan las arenas que ese sí podría ser un relato muy lucreano que bueno él puede ampliar conceptos que es una especie de un hombre que sigue la pista de un ser que vive pero en el sur patagónico así que bueno nos alegra que Pablo que se vino de Río Negro para este festival para este encuentro de literatura fantástica nos cuente un poco lo que fue escribir ese libro Malditos Animales y bueno y qué significa para la inclusión dentro de esta suma Bueno sí bueno efectivamente yo soy de Viedma y el libro salió seleccionado digamos en una convocatoria que hizo el fondo editorial yo al revés de ella digamos de chico siempre leí Edgar Allan Poe y gracias a un profesor en la secundaria hice el salto también hacia Lowcraft que con los nombres de los libros ya me me atrapaba el que acecha en el umbral y el nombre del cuento el que habita en las arenas digamos en realidad primero puse el nombre porque me gustaba la idea esa de él que habita diciendo y no diciendo digamos de qué estás hablando y el propio cuento le contaba a Patricio que es yo tengo una colección de Edgar Allan Poe una colección de libros editado en los 60 que tiene un análisis antes de los cuentos y hay uno uno de los cuentos que creo que es Ligeia que el que analiza dice que el cuento ese tiene el final al principio del cuento y este cuento lo que intenté hacer fue también eso bueno por suerte dentro del del círculo de escritores de allá de Río Negro en este tema digamos lo que es terror y eso y el único la temática es muy distinta en otras cosas está más hacia la gauchesca digamos por ese tipo de cosas entonces que aparezca Patricio con la propuesta de incluirme ahí yo le contaba a él que pensé que era un chiste cuando recibí el correo porque pensé que era alguno de mis amigos diciéndome querés que te incluya en una colección de cuentas no lo busqué y existía ya era una persona lo cual era un avance y bueno estar hoy acá yo le decía para mí lo más fantástico le pasó a mi literatura estar en la biblioteca nacional hablando de malditos animales no no era una posibilidad bueno sí este es el libro bueno y nada yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento porque realmente para para mí no era una posibilidad esta digamos de estar acá hablando hoy con ellos además conocí a un montón de autores que estaban en el mismo tema ya les digo yo allá temáticamente digamos estoy solo o sea que vos sos el que habita en la zareta sí y me encontraron así que este así que bueno para mí es como algo que cierra bien digamos en mi historia cierra bien porque aparte justo elige el cuento con la mención casi explícita a Lowcraft y el homenaje personal a Edgar Allan Poe y yo lo que pasó también algo que yo conocía la ISECA en los 90 en Tandil a través de otro escritor que era Jorge Di Paola uno de los fundadores de la revista El Porteño yo lo conocí allá en Tandil y él digamos si bien empezamos como taller literario la primera noche terminó porque hubo mucho vino entonces todos los demás se fueron del taller literario y quedamos después como amigos más como taller literario en una de esas la ISECA lo fue a visitar y tuve la oportunidad de conocerlo allá así que a partir de ahí entré también a los textos de la ISECA y formó parte también no tan cercano como ustedes pero sí empecé a leerlo desde que lo conocía a través de la revista Cerdos y Peces también que le entrevistaron un par de veces y bueno y después sobre todo mi maestro considero yo es Lowcraft a través de las lecturas y bueno y todo lo que anda ahí alrededor y bueno y otra vez gracias a Patricio y a los muertes muertos por hacer posible esto gracias por estar en esta antología en esta suma bueno no no miren la presencia del pasado que nombró Cerdos y Peces fue nombrado trajo de golpe nos retratrajimos a toda una época bueno a Pablo Tolosa yo ahora les voy a decir por qué lo vamos a hacer hablar ahora y no a lo último Pablo Yu no Pablo Yu por eso lo íbamos a dejar para el final pero ¿sabe por qué? porque lo íbamos a dejar para el final porque hoy ayer nos escribió un texto que puso yo cada vez que tengo que hablar en público comienzo a sudar se me hinchan las venas los ojos se me sobresalen en de las cuencas y finalmente me explota la cabeza como en escáner entonces lo íbamos a dejar para el final porque era un final dijimos después de esto confito al principio que la rompimos hablamos con Pablo de Chufa al final explotando pero me dijeron que había que limpiar después había que limpiar nos quedábamos con un autor menos era muy improductivo así que bueno lo vamos a hacer hablar ante último Pablo estamos muy contentos que esté escribió un cuento que se llama La habitación de mamá hay ahí también mucho de la presencia del gótico que es un escritor que busca reconciliarse con ese pasado que late en esa casa él ahora nos va a ampliar y Pablo tiene mucho del cine porque también trabaja como guionista y entonces bueno él tiene como otro abordaje de lo que es el género de terror y estas corrientes así que nos gustaría escuchar cómo nace este relato y bueno cómo se vincula él con este campo de expresión sí bueno espero que no me explote la cabeza sí yo en los literarios me siento siempre un poco extranjero porque nunca hice talleres literarios y tampoco sé hasta qué punto habría que definir qué es lo literario o no pero sí me siento más como armador de historias que como algo que tiene que ver más con el guion con la estructura con contar una historia con el desarrollo dramático digamos y quizás no tanto con el lenguaje o el juego con las palabras o este tipo de cosas y el cuento nació en realidad fue un intento de novela una novela corta tipo Nubel que cuando entré cuando estuvimos no me acuerdo cómo entramos en contacto con Patricio pero yo le envié el texto ese y él estaba buscando cosas para la antología y me sugirió que que podría andar pero era muy largo entonces en base a esa misma idea de esa novela corta hice un resumen bueno no hice un resumen escribí otro cuento pero con la misma idea y ese fue este que se llama La habitación de mamá y creo yo estoy contento y estoy contento que me hayan invitado y me den esta oportunidad un aplauso no explotó la cabeza estamos bajo control podemos seguir en paz pero está muy bueno el cuento y también como muchas gracias por sumarte a este usario como bueno gracias a ustedes bueno y ahora vamos a presentar a la otra dama de la noche Claudia Cortalesi muy bien Claudia por eso yo decía que la idea de esta suma también era era sumar distintos grupos Claudia fundó junto a Marcelo Di Marco y Nomi Péndix ¿así se pronuncia? ¿está bien? me complican esos apellidos bueno Nomi la abadía de Carfax que es un grupo literario Marcelo Di Marco no sé qué cantidad de años que hace tallerista no sé más de 20 fácil es escritor también que gusta transitar un poco estas oscuras paraderas y bueno una de sus alumnas que ahora también es tallerista y cofundaron este grupo y ellos han sacado sí antologías van por la tercera próximamente casi cuarta por eso próximamente la cuarta y ellos tienen el grupo van rotando los autores y siempre antologa uno distinto Claudia antologó la tercera la cuarta la va a antologar Ricardo Giorno que es otro de los autores de Osario Común que no pudo estar lamentablemente que escribió otro cuentazo que se llama Quemar a Madre es como dice Patricio los 17 cuentos son cuentazos y acá Claudia tiene una novela que se llama Una simple palabra y bueno y también ha publicado muchos cuentos en antologías y esta es su primer suma y acá está con un cuento que se llama Abrirse paso ahora le vamos a preguntar cómo se le ocurrió pero es un cuento un poco no sé por qué pero vendría a ser como que la mayoría coincidió que es uno de los más estremecedores es una especie yo no quiero adelantar mucho pero bueno hay una embarazada hay ácido una especie de no sé bueno imagínense embarazada ácido un hombre con ganas de asesinar prostitución no no bueno es de la fórmula sexo droga y rock and roll pero reescrita así que bueno Claudia gracias por estar acá y contarnos un poco cómo surgió esto y bueno también la experiencia de ser una de las sumadas muchas gracias a ustedes primero por convocarme para mí es un gran honor estar en la editorial muerte muertos y en esta antología con tan grandes autores bueno yo les voy a contar primero antes de hablar del cuento la vida que tuvo el cuento después de que lo escribí porque yo este cuento lo escribí hace unos cuantos años está en la revista Axon digital creo que en el 2008 una cosa así y antes de eso yo lo estuve mandando a concursos porque es un cuento al que yo quiero mucho más allá de cómo son los personajes y lo que les pasa y claro no ganaba ningún concurso y después con el tiempo me di cuenta que era lógico que no ganara ningún concurso porque los jurados seguramente se angustiaban y después les daría vergüenza mostrarlo porque no lo podíamos premiar cómo vamos a decir que este cuento bueno y yo creo que es mi mejor cuento ojalá pueda escribir otro como ese y bueno y también lo había mandado para Carfax tampoco quedó en Carfax así que acá encontró un lugar donde lo editaron en papel así que yo estoy muy feliz de que sea justamente este cuento yo le había mandado a Patricio dos cuentos y cuando dijo que iba a abrirse paso yo dije wow por fin qué bueno bueno la historia anterior del cuento antes de que lo escribiera en realidad la idea yo mucho no me acuerdo porque fue hace muchos años pero la idea era el formato fue lo que me llevó y después vino qué era lo que iba en ese formato yo quería escribir un cuento que tuviera esto de un personaje que va a encontrarse con otro y que se alternaron los puntos de vista y bueno empieza con el personaje este de la embarazada y después el fotógrafo y la embarazada y el fotógrafo y cada uno va como contando su propia historia hasta que después se juntan y de ahí el más va un solo punto de vista que es el de la embarazada no voy a contar más así no deschabo nada lo que me pasó fue que este formato me llevó a este cuento porque en realidad yo no me propongo escribir esto es lo que me sale natural esto de lo de terror me sale yo conté hace un rato en la presentación de la abadía de Carfax que hace unos años que era mi psicoanalista me dijo Claudia vos podés escribir otra cosa que no sea terror y yo le dije sí claro pero yo disfruto escribiendo terror entonces voy a seguir escribiendo esto que es lo que me sale y lo que me da placer como escritora eso ¿cambiaste de psicoanalista? si digo la verdad yo creo que bueno no falleció no fue culpa mía a ver ¿quién se anima a decirle no escribas más terror? a ver si hay algún valiente en esta sala me aguantó 12 años bien bien bueno gracias Claudia por ser parte de Osario Común gracias a ustedes bueno ahora vamos a bueno ahora vamos a abrir un espacio para preguntas aparte aprovechen porque realmente son autores que tienen mucho para decir en muchos aspectos son autores valiosísimos nosotros estamos felices poder haberlos reunidos en este libro pero antes que ya que volvió Damián ahora sí le vamos a hacer un agradecimiento a Damián Blas Vives mientras se fue aprovechamos para hablar mal de él pero ahora le agradecemos y hablamos bien gracias Damián por este encuentro y por darnos este lugar esta oportunidad para mostrar y compartir lo que hacemos también quiero agradecer a la asistencia técnica de la sala a Carla a Fabiana y a Javier muchas gracias todo lo que nosotros le pedimos nos ayudaron para poder resolverlo había que resolver el tema de cómo poner este cajón que bueno Fito necesita volver a la noche para dormir no había que tenía que estar sano y salvo el banner bueno distintos el sonido así que bueno muchas gracias también servía para Pablo cualquier cosa siempre hay algún voluntario en esas lides así que también está presente el del festival nuestro amigo Matías Sánchez del festival mil gritos es un festival que se realiza todos los años en la ciudad de Punta Alta es de cortometraje de terror un festival nacional con también recibe cortos internacionales así que es un honor que esté hoy acá Matías con nosotros así que bueno gracias a Paula por estar presente entre otros colegas y Mika vamos a darle un aplauso a Mika que nuestra fotógrafa hoy pero es la la encargada de lo que es toda nuestra estética muerde muertos así que con eso les digo mucho pero ella es una artista visual es artista plástica y diseñadora y desde que nació la editorial nos reunimos con ella y fue un poco tuvimos una reunión en casa un día le digo yo quiero esto y le mostré como 30 libros pobre no sé si que se llevó una idea clara de lo que queríamos pero fue la que resolvió la estética así que es muy importante para nosotros porque realmente queríamos revalorizar el objeto libro y así que bueno no sé quieren hacer preguntas a ver debe haber algunos interesados en saber el proceso acá tenemos el nombre y no sé ¿qué es? ¿colegio? ¿colegio? sí hola sí me llamo Janik tengo 15 años y la pregunta era para Claudia que yo ya sí mi colegio va a venir el martes de Paideia que bueno yo ya leí el libro y te quería preguntar si es que hay alguna conexión entre el cuento y vos o sea ¿cómo lo puedo explicar? si es que vos pensaste algo que te pasó en el pasado o algo que te inspiró para hacer este cuento no creo que no pero seguramente debe haber algo que me inspira que viene de algún lado para escribir estos cuentos pero no hay algo específico ni siquiera algo que yo pueda ver y decir pero bueno por algo cuando me siento a escribir me salen cuentos de terror no sé no sé qué es pero por suerte va a parar a la literatura y no va a parar a otro lado por eso no le digas no escribas más alguien más quiere hacer alguna pregunta Fernando Figuera espera que te pasamos el micrófono si quería que nos cuente el señor Marcos sobre su cuento porque hay un cuento también de José María Marcos y no contó cómo nació el cuento cómo lo escribió y demás y cómo lo eligió Patricio porque es una presión muy fuerte me imagino ¿no? bien no lo invites más ¿cómo elegí el cuento? el cuento de él se llama Ojos Verdes cuando estoy leyendo textos para Osario Común estoy leyendo varios cuentos de José María y me pareció que el cuento Ojos Verdes es diferente a lo que él viene trabajando a mí me gusta mucho cómo escribe él sus libros publicados y este cuento es un tanto diferente en cómo está contado y en básicamente en este cuento hay sexo me encanta el sexo y bueno decidí poner el cuento aquí no y quedó filmado básicamente es un muy buen cuento muy bien contado bastante horroroso y me estremeció mucho cuando lo leí estuve con él me pasó lo mismo que con otros autores que están en la suma como Sebastián Chilano o Ignacio Román González el primero es de Mar del Plata y el segundo de Punta Alta pero residente en Bahía Blanca que tienen tan buenos cuentos son tan buenos que me costó me costó decidirme y creo que el tema del sexo fue lo que lo que inclinó la balanza así que ahora vamos a preguntarle a él bueno ¿por qué escribió ese cuento tan retorcido? Sí, sí era el único cuento que tenía sexo así que yo había un montón de otros efectivamente ya entendí el próximo sin sexo no va hay una serie de cuentos el primer libro que yo publiqué como dentro de la colección Muertos de Muertos se llama Los fantasmas siempre tienen hambre pero para ti Los fantasmas siempre tienen hambre tiene como una especie de lado B que se llama Desatormentándonos como posible nombre que fue un libro de cuentos que quedó finalista en un concurso de terror en España fueron dos libros que son paralelos la diferencia es que yo siento por ahí el que los lee Los fantasmas creo que está mejor concebido el otro es divertido porque es más bizarro y efectivamente los jurados habrán entendido lo mismo porque yo mandé los dos tanto Los fantasmas como Desatormentándonos me premiaron Desatormentándonos acá Patricio volvió a lo más bizarro también a seleccionar y este cuento en particular trabaja una especie de viejo achacoso que fue un Don Juan y está como en un solar que también un solar una especie a mí me gustaba trabajar con la vejez de este ex Don Juan con el deterioro y el avance implacable de la naturaleza uno trata de sacar las raíces que no lluevan los techos y siempre la naturaleza avanza sobre los seres humanos y sobre los cuerpos inevitablemente entonces yo trataba de trabajar en ese doble sentido en el deterioro de la persona en el avance de la naturaleza y en esa asimilación entre ambos elementos después le agregué justamente porque son estaba hablando de que son un poco más por eso más bizarros la especie un tópico del género de terror que son las chicas del lago pongámosle chicas que son suelen ser peligrosas las chicas una chica que sale que está buena y sale del lago desnuda claro sí pero bueno acá no es como sirena pero bueno podría ser una especie de sirena también no lo había pensado pero son como chicas peligrosas que salen y por supuesto seductoras y todo lo demás tengan cuidado cuando anden cerca del río de la plata no sé lo que puede salir porque el río de la plata está podrido yo no imaginé algo más idílico y bueno el tema es que le cae una mujer en esas situaciones cuando él es don Juan y el cuento arranca cuando ya han pasado 20 años de eso y acá también acá viene la otra parte del elemento de lo gótico que si yo trabajé a conciencia es como ese hecho de 20 años tiene consecuencias en sus 20 años futuros entonces bueno quienes lo leyeron saben como sigue después y que es un cuento vamos a decirlo finamente tiene mucha oralidad tiene mucha oralidad porque hay mucho diálogo ¿alguien entendió otra cosa? entonces bueno ese fue un poco Figuera ¿está respondido? perfecto ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? voy a hacer una pregunta medio desde la ignorancia del lector o sea no como Nerina la madre que va al país de allá a mí me impactó que nombraron vos nombraste Cumbres Borrascosas y nombraron a Edgar Allan Poe son las lecturas que una señora grande en la época no había computadora desplegaban la imaginación de una chica adolescente que es lo que uno lucha tanto cuando tiene un hijo adolescente entonces a mí me sorprendía un poco pensaba un poco de qué manera ustedes todos los que escriben escritores de este tipo de género tan especial que la historia de las hermanas Bronté esta historia de mujeres que prácticamente no conocían el mundo y escribieron cosas impactantes maravillosas y que te hacían volar frente a cosas que uno prende en la televisión o mira en internet y todo está dicho y todo está plantado de qué manera o si lo piensan o si le sale solo utilizan esos pequeños detalles que hacen que uno verdaderamente pueda volver a encontrar el estímulo en la lectura para desplegar en un género como el fantástico o el género de horror ese efecto que es distinto que el de la novela de Amor o el del suspenso sino que tiene que generar esa fantasía desplegada en la cabeza como un cinemascope solo por leer una frase hay más presión en este momento por el estímulo tecnológico de afuera se logra de otra manera se busca un poco cómo lo arman para que no solo encaje en estos géneros sino que despliegue este estímulo que yo veo que por lo menos él quedó flasheado yo todavía no lo leí funcionó entonces sí, sí bueno difícil la pregunta pero en mi caso por lo menos la búsqueda fue natural yo le decía que muchos de los títulos llegué nada más que a través del nombre me gustaba que algo se llama el que acecha en el umbral y tenía que saber de qué se trataba y a partir de eso digamos los caminos se abren porque cuando lo lees sabés que tenés que seguir por ese lado y a partir de eso después hay algo natural me parece como estará el tipo que lee o que le gusta más lo policial o los dramas por lo menos en lo personal siempre fui para ese lado ¿no es cierto? para el terror incluso en el cine y en general buscar ese tipo de estímulo como decís vos y me parece que tiene que ver con algo propio ¿no es cierto? que ya está adentro de alguna forma a ver si yo te quería decir otra cosa desde el otro lado desde mi postura de coordinadora de taller esto que vos decís de que el autor actual está compitiendo todo el tiempo con la tecnología entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta que qué sé yo cuando Lord Byron escribió el Don Juan es una novela preciosa pero que por ahí tiene 50 páginas de que la novela se fue para otro lado y era otro lector otro lector que no tenía otras cosas lo que tenemos que hacer ahora es buscar las imágenes y buscar que el lector no se aburra porque cuando el lector se aburre tiene la tele la computadora y lo peor es el teléfono que hoy en día tenemos el teléfono que es la peor competencia del libro porque el teléfono siempre está al lado y por ahí llama a alguien entra un mensaje y bueno competimos contra eso por eso yo creo que la escritura actual del escritor actual no sólo el fantástico sino cualquier tipo de literatura tiene que buscar mucho más fuerte atrapar al lector yo quiero decir una cosa yo soy profesor de literatura también doy clases a chicos de secundaria y bueno hay varias cosas para decir coinciden todo lo que han dicho ellos pero a mí la literatura de horror me gustó mucho en la adolescencia o sea todavía y me parece hermosísima porque frente a algún otro tipo de relato en la literatura fantástica en general esto por ahí alguno me lo va a discutir y me va a decir que en muchos géneros pasa pero o sea no hay límites que no haya límites que esté todo permitido es lo que más me atrae porque como decía Pablo los lectores somos personas curiosas la curiosidad es lo que nos acerca tanto a los textos y a otros tipos de artes o a otros tipos de historias que pueden no estar en la literatura sino en el cine o en otras plataformas en otros formatos y el horror desconozco si hay algo que viene en uno que a uno lo motiva es como esa cuestión de los gustos que nadie o sea sobre gustos no hay nada escrito dicen ya con eso Figueras va a escribir algo con lo que acabo de decir no hay nada escrito quiero decir o sea todos tenemos gustos diferentes a todos nos motivan otras cosas pero el horror desconozco por qué nos mueve nos conmueve y nos sigue a todos nos sigue gustando las películas que más recaudan son las de terror siempre eso es lo que estoy diciendo no es ningún disparate nos gusta horrorizarnos nos gusta sentir miedo adrenalina algunos de distinta manera y en el relato de horror creo que es siempre está punzando la curiosidad del lector porque el personaje en cualquier otro relato va a abrir la puerta y más o menos uno tiene como un catálogo de posibilidades en cambio en el relato de horror uno primero tendría que preguntarse el lector está diciendo por favor no abres esa puerta no sé qué puede ocurrir ¿no? y eso y al mismo tiempo uno cierra un ojo y abre el otro y diciendo a ver qué hay detrás de esa puerta ¿no? esa curiosidad ese morbo propio del lector de horror que está en cualquier lector de cualquier tipo de literatura pero en el horror en particular es algo que no se puede controlar y es hermosísimo y es la literatura de horror es tan hermosa ¿no? es tan hermosa y nos abren como dice la ISECA el horror nos abre puertas en el alma las historias nos abren puertas que no se cierran y que va configurando una especie de laberinto en nosotros mismos hacia nuevos mundos y bueno esa curiosidad de descubrir nuevos mundos están en los libros ya sea de cualquier género y están en cualquier plataforma yo creo que lo que tenemos que hacer los autores cuando escribimos narrativa es buscar no aburrir al lector pero eso se buscó desde siempre porque incluso antes de la escritura los narradores orales iban inventando un relato y la gente que lo estaba viendo donde veía que alguno se aburría entonces uno empezaba a pensar bueno entonces de repente ocurrió tal cosa entonces la gente que se estaba por ir se acercaba y prestaba atención uno siempre tiene un montón de recursos que trata de poner en juego desde desde el primer renglón nadie abre el primer renglón de un libro y dice uh está aburrido bueno por ahí en la página 10 está mejor no ya lo dejaste en la página 3 uno siempre tiene que tener a mano un montón de de recursos que va buscando sobre gustos no hay nada escrito a todos nos gustan distintas historias de para leer pero en el horror al menos hay un sinfín de posibilidades y eso hace que sea tan tan atractivo y creo que los autores necesitamos apropiarnos de distintas plataformas sea teléfonos computadoras celulares e incluso para crear nuevas historias ustedes habrán visto películas de terror japonesa usan mucho que se yo desde una llamada telefónica un video maldito una pantalla desde la que sale algo excepcional ¿no? desde desde el contenido e incluso desde el desde la forma de contar ¿no? desde las formas en que uno lo plasma creo que tenemos que aprovechar eso y ir creando una nueva literatura de horror que es la que estos autores reunidos acá los que están ahí es lo que nos están proponiendo así que la verdad estoy muy contento creo que ya que un lector esté tan fascinado con la lectura me llena de orgullo la verdad estoy muy contento ¿sí? por supuesto ¿no? más allá de la pregunta no sé si lo que digo está muy relacionado con tu pregunta pero creo que hay algo del presente del presente hoy de la ficción no solo de la ficción literaria sino de la ficción cinematográfica que a mí me resulta muy interesante y que me conmueve que es cómo los géneros empiezan a contaminar ahora se contaminan ¿no? uno puede ver algo había un director que me gusta mucho no sé si conocen coreano que se llama Bon Jo que hizo todas las películas de él me gustan el huésped de Hoss Memoria de un asesino madre bueno y él hace él es un amante de los géneros y a la vez un transgresor de los géneros él hace terror pero tiene melodrama pero tiene un poco de western pero tiene algo de comedia pero o sea eso me parece esa libertad ¿no? que a los amantes del género les gusta pero también es alguien que se arriesga un poco más ¿no? y creo que eso es posible en esta contemporaneidad donde hay mucho más cruces ¿no? nosotros podemos leer es un policial que tiene componente de western ¿no? que tiene elementos de suspenso que tiene una historia de amor no sé creo que es parte de la riqueza contemporánea digo yo estoy muy contenta del tiempo en el que me tocó nacer aunque fantaseo con otros momentos de la historia ahora que vos nombrabas a las Bronté que fueron mis primeras lecturas amo a las Bronté pero a la vez amo este tiempo que nos tocó vivir y escribir y es un tiempo de mezclas ¿no? de contaminación también hay que hacer resistencias y digo no dejarse llevar por ciertas cosas que nos se nos imponen ¿no? como la tecnología pero creo que es un tiempo muy poderoso el que estamos viviendo y bueno creo que la contaminación las mezclas cierta irreverencia para leer los géneros es parte de este momento ¿no? bueno nada más ¿alguien más? perfecto como ustedes como escritores como lectores con su experiencia algo que trabajamos mucho en mi aula es ¿qué es lo siniestro? así que una pregunta muy amplia pero si pueden responder hola si yo creo que es creo que la definición que conozco es la de Freud que decía que lo siniestro es como lo familiar que se vuelve extraño digamos bueno no sé yo no conozco otra definición esa le gusta esa le hubiera gustado responder a mi hermano lo llamamos ya está muy bien perfecto bueno pero quería hacer una ampliación de eso o con eso ya está si yo digo que es la definición que yo conozco es la misma con el cuento de la arena de no me salgo ahora de Jospan ahí vamos para ese lado estaría bueno que me salgo que dijeran cada uno de ustedes su definición de los siniestros por ejemplo en la obra de Alejandra Cina tiene un tiene un siniestro muy particular su libro de cuentos anterior a la novela tiene una carga muy oscura dentro dentro de los parámetros cotidianos que es muy interesante nada me imagino que también la pregunta de él era así como más de índole personal está relacionado por supuesto con esa definición yo creo que ese lugar familiar por ejemplo la casa por ejemplo los padres por ejemplo la relación de pareja que supuestamente por conocido debería ser un lugar seguro de repente puede transformarse no solo en un lugar no seguro sino amenazador en mi caso algo que me gusta el libro de cuentos que menciona Damián ya tiene varios años también es un libro donde hay muchos personajes masculinos muchos narradores hombres y momentos de iniciación de pibes jóvenes muy jóvenes con situaciones medio traumáticas en ese momento pero ahora por ejemplo de hace varios años una cosa que me encuentro escribiendo aunque no me lo proponga y aún proponiéndomelo también está relacionado con la locura y creo que eso genera algo la locura da mucho miedo nos da a todos mucho miedo sea alguien no conocido cuando suben un colectivo alguien que no está nosotros vemos que le patina como decimos se cerca y se sienta y se pone a hablar en voz alta y hay una incomodidad con eso ¿no? bueno más si esa persona es un padre un hermano una pareja entonces me parece que se se crea un clima siniestro de temor de miedo y bueno eso es lo que digo eso es lo que me está interesando escribir y relacionado con las personas con las que uno ha vivido o se ha criado después la ISECA tiene lo ha dicho muchas veces y a mí me parece fabuloso después se lo escuché también en algún reportaje a Lucrecia Martel decir algo parecido que es hay que ella usaba este verbo hay que siniestrear a los chicos ¿no? hay que mostrarles lo oscuro a los pibes porque es una forma de vacunarlos porque lo oscuro del mundo es peor que el cuento de terror es mucho peor entonces es una vacuna el terror y creo que eso lo comparto completamente que el arte y la literatura como parte del arte se meta con eso es una forma de vacunarnos un poco igual cuando lo vivimos es oscuro y es siniestro lo real pero creo que trabajarlo dentro de lo artístico hace que no sé entendamos algo de eso nos dé recursos para para vivirlo no sé así lo entiendo una cosita breve que es lo siniestro bueno vos tenés 15 y ya probablemente te estés dando cuenta te darás cuenta más adelante a mí me pasó desde siempre y para mí lo siniestro son las mujeres no pero bueno soy más no pero no lo digo mal no lo digo bien a ver no 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 pero si me dejan explicarlo no no para mí lo siniestro o sea tiene que ver no por favor quiero decir son 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 muy misteriosas como ya expliqué antes en cuanto a la curiosidad me es inevitable ir hacia el misterio tal vez haya algo masoquista en ello y y si son son lo siniestro en cuanto al al misterio a ver como como le remo esto eh que puedo decir quiero decir quiero decir es muy atractivo el misterio es inevitable ir hacia hacia el misterio y lo siniestro lo veo en eso y lo digo ahora porque después de haber publicado cuatro novelas cortas me doy cuenta que siempre que son de terror siempre están son mujeres las protagonistas y el misterio el hombre que va y se cruza con seres medios fantasmales demoníacos al menos así las veo yo pero en mis ficciones no me lo entiendo puede ser puede ser bueno solo eso quería hacer bueno ayer estuve en una charla sobre literatura fantástica y la niñez y por ahí cuando otra gente lee los cuentos y hace interpretaciones por ahí descubre cosas que uno cuando escribe por supuesto no los hace consciente y en el libro hay un cuento que se llama el papador de moscas donde una persona va matando moscas digamos y al final termina muy mal y la la profesora que estaba que me hablaba de los cuentos me hizo una relación con otro de los cuentos que está ahí que es un montón de moscas que vienen a buscar a un tipo y lo esperan digamos y lo revientan y y me planteó ahí si no era un temor mío de la infancia de decir bueno yo hago estas crueldades con con estos animalitos y después no me vendrán a buscar algo que por supuesto yo no lo cuando lo escribí ni lo pensé pero también sí me apareció ahí y puede ser eso de esos temores de cuando somos chicos son los mejores sustos digamos nos quedan para siempre y por ahí esto también es una forma de poder exorcizar eso ¿no es cierto? y lo que dice ella también en cuanto a que es una vacuna a eso bueno conocer ese miedo que después lo que se viene es mucho peor me parece que viene por ese lado también bueno entonces voy a decir lo que yo creo que es lo siniestro en mi literatura tiene que ver con la época en la que escribí justamente este cuento que fue cuando escribí no sé por qué una serie de cuentos de embarazadas y yo creo que por ahí lo siniestro en mi literatura viene de esa época porque no hay nada más siniestro que lo que le puede pasar a un bebé cuando está en ese estado en el que todavía no conoce nada y que bueno que su propia madre haga que no pueda llegar a conocerlo y bueno creo que mi literatura tiene lo siniestro en esa época ya después abandoné las embarazadas por suerte y debo haber salvado a varios chicos pero bueno creo que viene por ahí bueno yo lo que puedo decir vinculado a lo de uno a mí lo que he trabajado y voy a retomar palabras de Liliana Bodó que en la apertura ella hablaba de la dimensión trágica de la vida y ella decía una cosa cuando somos jóvenes es en el único momento que estamos como somos niños o jóvenes estamos como a salvo de la dimensión trágica que nos enfrenta con la muerte y con la posible desaparición desde ese lugar es donde yo escribo y ella decía que justamente cuando uno toma conciencia de esa dimensión trágica es cuando te diste cuenta que se te pasó la niñez y la adolescencia y la juventud entonces yo creo que ese es un poco el aspecto desde el cual yo escribo y abordo y es donde uno trabaja para un poco y que la literatura atraviesa la literatura de horror trabaja un poco para darle horizontes a esa dimensión trágica y poder de algún modo religarnos con el misterio como dirían diríamos en la traducción occidental y cristiana y tiene que ver con eso por lo menos en lo cual yo trabajo me están diciendo que estamos medio en tiempo para cerrar creo que Damián ya tenemos que cerrar ¿no es cierto? ¿cómo estamos? vos que sos el jefe bien así le dice conversamos pueden comprar el libro sacarnos fotos lo último que quiero nombrar es una autora que llegó de la editorial Marisa Vicentini le damos la bienvenida a ella le hemos publicado el fantasma del rosario que ya está ya salió pero solamente se consigue acá y dentro de alguna semana va a ser distribuido por Galerna está acá así que bueno está con nosotros y bueno a todos muchas gracias por venir por habernos escuchado con mucha atención le pregunto a Raquel si no me olvidé de algo Raquel es mí que vuelvan tienen lunes y martes un extenso programa muy la verdad que está bárbaro lo que ha programado Damián Blas Vives y la institución esto se hizo con el apoyo de la Biblioteca Nacional y la Universidad de Buenos Aires es una revalorización del género de la literatura fantástica la literatura como dijo Horacio González la literatura en general desde ese lugar los muertos trabajamos también y bueno gracias a los autores por sus obras sigamos creando y bueno ojalá que podamos contagiar a muchas personas muchos lectores que encuentren este campo como algo propio y bueno gracias y bueno ah y los últimos apuntes Revista Evaristo que no me olvide de nombrar que es Damián la dirige co-dirige y el último aplauso para nombró a Fito Pérez de nuevo y bueno un aplauso para todos y con esto cerramos y muchas gracias aplausos 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 aplausos